El ministro israelí de Patrimonio, Amicha Yeliyahu, planteó como una posibilidad de lanzamiento de una bomba atómica contra la Franja de Gaza en la Guerra de Israel contra el grupo islamista Hamas, en entrevista en el programa de Radio Colberama. La declaración obligó al primer ministro Benjamin Netanyahu suspenderlo de forma indefinida de las próximas reuniones dentro del gobierno, aunque por el momento permanece en el puesto. Netanyahu dijo que las palabras de Amicha y Eliyahu están alejadas de la realidad. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Vil, aseguró este domingo en redes sociales que habló con Eliyahu, quien le dijo que sus palabras fueron dichas como una metáfora.